Hoy de William Faulkner leemos su libro Carrera en la mañana. En este relato Faulkner vuelve a utilizar el recurso de la perspectiva infantil, ya quien cuenta la historia es un narrador protagonista de 12 años. Al igual que en otros cuentos narrados, desde la perspectiva de un niño, Faulkner apela en Carrera en la mañana a la utilización de la buena cantidad de similes para delimitar el modo infantil de ver la realidad que tiene el narrador. Ahora damos comienzo. Espero que este libro sea de tu agrado. Carrera en la mañana. Un cuento de William Faulkner. Yo iba en barca cuando lo vi. Anochecía. Acababa de dar de comer a los caballos y de bajar hasta la orilla y de desatracar la barca para cruzar el río y volver al campamento, cuando lo vi. Como la mitad de un cuarto de milla, río arriba, nadando. Solo le sobresalía del agua a la cabeza. Y él mismo no era sino un punto en medio de la penumbra. Pero yo alcanzaba a ver aquella suerte de mecedora que llevaba encima de la cabeza. Y supe que era él, que volvía al cañaveral de la confluencia del brazo pantanoso donde vivía todo el año hasta el día anterior al comienzo de la temporada, día en que, como si los guardas de casa le hubieran proporcionado un calendario, dejaba el lugar y desaparecía. Nadie sabía dónde, hasta el día después del cierre de la temporada. Pero ahí estaba, volviendo un día antes de lo previsto, como si se hubiera equivocado y estuviera consultando por error un calendario del año anterior. Lo cual era funesto para él, porque el señor Ernest y yo saldríamos a caballo en su persecución en cuanto se alzase el sol al día siguiente. Así se lo conté al señor Ernest, y cenamos y dice comer a los perros, y luego ayudé al señor Ernest en la partida de póker, de pie, detrás de su silla, hasta las diez aproximadamente, cuando Ross Edmonds dijo, —¿Por qué no te vas a la cama, chico? —Y, si vas a quedarte levantado, dijo Willy Lekat, ¿por qué no coges el abecedario y te pones a estudiar? —Sabe todas las maldiciones que vienen en el diccionario, todas las manos de póker de la baraja y todas las marcas de whisky de la destilería, pero es sin capaz de escribir su nombre. —¿O puedes? —me dijo. —No necesito escribir mi nombre —dije yo. —¿Puedo acordarme de quién soy? —Tienes doce años —dijo Walter Ewell. —Ahora, de hombre a hombre. —¿Cuántos días te has pasado en la escuela en toda tu vida? —No tiene tiempo para ir a la escuela —dijo Willy Lekat. —¿De qué sirve que vaya a la escuela desde septiembre hasta mediados de noviembre, en que tendría que dejarla para venir aquí a estar a la escucha para Ernest? —¿Y de qué sirve volver a la escuela en enero, si apenas en once meses volverá a llegar el quince de noviembre, y tendrá que empezar otra vez a decirle a Ernest por dónde han ido los perros? —Bien, de todos modos deja de mirarme el juego —dijo Rosset-Montz. —¿Qué pasa? ¿Qué pasa? —dijo el señor Ernest. Llevaba siempre en la oreja el auricular del audiófono, pero nunca traía las pilas al campamento, pues el cordón se le enganchaba en los matorrales cada vez que atravesaban un paraje frondoso. —¡Willie dice que me vaya a la cama! —grité. —¿Nunca le llamas a nadie, señor? —dijo Willy. —Le llamo señora señor Ernest —dije yo. —Está bien —dijo el señor Ernest. —Vete a la cama. —No te necesito. —Gran verdad —dijo Willy. —Sordo o no sordo, puede oír un rembite de cincuenta dólares, aunque uno no se mueva ni los labios. Así que me fui a la cama y al cabo de un rato entró el señor Ernest y yo quise decirle otra vez lo grandes que parecían aquellos cuernos a media cuarta de milla río arriba. Pero hubiera tenido que gritar y la única ocasión en que el señor Ernest admitía que no oía era cuando a lomos de Dan esperaba que yo le indicara qué camino habían tomado los perros. Así que seguí acostado. Y no había transcurrido ni un momento cuando Simón golpeaba ya la base del barreño con la cuchara gritando —¡Arriba! ¡El café de las cuatro! Y crucé el río, esta vez en la oscuridad con la linterna, y dí de comer a Dan y al caballo de Rod Edmonds. Iba a ser un buen día, frío y radiante. Pude ver, pese a la oscuridad, la blanca escarcha sobre los matorrales y las hojas. Era exactamente el tipo de día que a aquel grande y viejo hijo de perra que duerme allí en el cañaveral le gustaría para correr. Luego comimos. ¿Y luego? Extendimos el plano de los puestos para que Tío Maccassin los adjudicara según su criterio, pues era la persona de más edad del campamento. Había estado cazando ciervos en aquellos bosques por espacio, calculo, de unos cien años. Y si había alguien que supiera por dónde había que pasar un ciervo, ese era él. Quizá tratándose de un ciervo viejo y grande como aquel que también había corrido por los bosques durante un tiempo que en la vida de un viejo equivaldría a cien años, Tío Ike y él se las arreglarían para estar en el mismo sitio a la misma hora aquella mañana, siempre naturalmente que el animal consiguiera mantenerse alejado de mí y del señor Ernest cuando llegara el momento. Porque el señor Ernest y yo íbamos a cazarlo. Luego, el señor Ernest y yo y Rod Esmond sacamos a los perros y Simón sujetó a Egle y los demás perros adultos con la traíla, pues los más jóvenes los cachorros. No iban a ninguna parte de ninguna manera hasta que se lo permitiera Egle. Luego, el señor Ernest y Rod y yo ensillamos y el señor Ernest montó y yo le tendí la escopeta de repetición y solté la brita de Dan para que diera rienda suelta a la necesidad de dar corbocos que tenía que satisfacer cada mañana. Hasta que el señor Ernest le golpeaba con el cañón de la escopeta entre las orejas. Luego el señor Ernest cargó el arma y me dio el estribo y monté a su espalda y tomamos el camino de incendios en dirección al barazo pantanoso. Los cinco perros tiraban de Simón que iba adelante con su escopeta de retrocámara y de un solo cañón colgada a la espalda de un trozo de cuerda de arado y los cachorros se movían torpemente entre los pies de todo el mundo. Para entonces ya había luz y el día iba a ser bueno. Él, éste, estaba ya amarillo para la salida del sol y nuestros alientos despedían humo en el aire frío, quieto y brillante a la espera de que el sol se alzase y lo caldeara y había una delgada capa de hielo en los surcos y toda hoja y ramita y varilla e incluso los terrones congelados estaban cubiertos de escarcha, esperando poder centellear como un arco iris cuando al fin el sol saliera y cayera sobre ellos. Y al fin llegué a sentirme por dentro ligero y fuerte como un globo lleno de aquel aire ligero y fuerte y frío de forma que tuve la impresión de que no podía sentir siquiera el lomo del caballo sobre el que iba a horcajadas. Sólo los músculos calientes y fuertes moviéndose bajo la caliente y fuerte piel y yo sentado y erguido y sin peso alguno de modo que cuando el viejo Ecle descubriera la pieza y la persiguiera yo y Dan y el señor Ernest partiríamos como un pájaro sin tocar siquiera el suelo. Era estupendo. Cuando aquel ciervo viejo y grande muriera aquel mismo día yo sabría que no podría haber elegido otro día mejor para morir aunque hubiera alcanzado el encuentro otros diez años. Y efectivamente en cuanto llegamos al brazo pantanoso vimos sus huellas en el barro en el lugar por donde había salido del río la noche pasada esparcidas en el barro blando como huellas de vaca grandes como las de vacas grandes como las de las mulas y Ecle y los otros perros arremetían ahora contra la traíla y el señor Ernest me dijo que bajara y ayudara a Simón a sujetarlos. Porque el señor Ernest y yo sabíamos exactamente dónde iba a estar. Una pequeña isla de cañaverales situada en medio del brazo pantanoso en donde podría estar al abrigo hasta que la gama o el pequeño ciervo que los perros ahuyentaran por azar pudiera tomar a derecha a izquierda del brazo pantanoso llevándose a los perros lejos de forma que él pudiera escapullirse y desnizarse brajo abajo hasta el río y alejarse nadando y dejar el territorio como siempre hacía el día en que la temporada comenzaba. Que era precisamente lo que nosotros pensábamos impedir que hiciera en esta ocasión. Así que dejamos a Ruth sobre su montura a fin de cortarle la retirada al ciervo y hacerlo ir hacia los hombres apostados de tío Ike en caso de que trataras de deslizarse brazo abajo y yo y Simón con los perros sujetos por la traíla caminamos brazo arriba hasta que el señor Ernest a caballo dijo que ya era suficiente entonces nos internamos en el bosque y subimos medio cuarto de milla aproximadamente por encima del cañaveral pues el viento iba a ser sur aquella mañana cuando se levantase y bajamos luego hacia el cañaveral y el señor Ernest ordenó que soltáramos a los perros y soltamos la traída y el señor Ernest me volvió a ofrecer el estribo y volví a montar. El viejo Engle se había alejado ya pues había también como nosotros donde estaban escondidos aquel hijo de perra pero no armaba alboroto alguno todavía y se limitaba a avanzar bruscamente a través de las trepadoras de los pantanos seguido por los demás perros y hasta Adán parecía saber acerca de aquel ciervo pues empezaba a agitarse y a dar saltitos entre las trepadoras de modo que no esperé más y me agarré al cinturón del señor Ernest antes de que llegara el momento de que el señor Ernest tuviera que espolearlo porque cuando nos poníamos a la carrera persiguiendo un ciervo a calope yo no permanecía mucho tiempo sobre el lomo de Adán sino casi siempre en el aire estirado hacia atrás y agarrado al cinturón del señor Ernest de modo que Willy Leket decía que cuando íbamos a toda velocidad a través de los bosques parecía que el señor Ernest llevara un mono vacío de la talla de un chico saliéndole del bolsillo trasero y ondeando al viento así que no fue siquiera un ataque fue un levantamiento de la pieza Egle debía de haberle seguido los talones o quizás hasta se topó con él sorprendiéndole mientras estaba allí escondido pensando que el hoy era el pasado mañana Egle se limitó a alzar la cabeza hacia atrás y a decir ahí va y nosotros llegamos a oír incluso como el ciervo se había paso estrepitosamente a través de las primeras cañas entonces todos los demás perros empezaron a ladrar a su espalda y Dan se cachó para saltar pero esta vez lo retuvo la barbada no solo el filete y el señor Ernest lo dejó bajar al brazo pantanoso y lo hizo bordear el cañaveral y subir por la otra orilla pero no tuvo que decir por dónde porque yo ya estaba señalando por delante de su hombro asentándome aún con más fuerza el cinturón en el preciso instante en que el señor Ernest tocaba a Dan con la gran y vieja y herrumbrosa espuela del tacón izquierdo pues cuando Dan la sentía salía de estampida como un cartucho de dinamita derecho contra cualquier cosa que pudiera destrozar y por encima o por debajo de cualquier otra que no pudiera los perros se hallaban ya casi fuera del alcance del oído Egle debía de haber ido mirando de cerca la cola de aquel hijo de perra hasta que al fin el hijo de perra decidió que sería mucho mejor salir de aquel paraje y para entonces debían de estar ya muy cerca de los puestos asignados por tío Ike y el señor Ernest tiró de las riendas de Dan y lo detuvo y Dan se acachaba y brincaba y temblaba como una mula a la que están entresacando el pelo de la cola y entre tanto nosotros mantuvimos atentos a la espera de los disparos pero no llegó ninguno y le grité al señor Ernest que sería mejor que prosiguiéramos la marcha mientras yo pudiera seguir oyendo a los perros y él soltó a Dan pero seguía sin llegar los disparos y entonces supimos que la carrera había sobrepasado ya la línea de los puestos y salimos precipitadamente de un bosquecillo y efectivamente allí estaba tío Ike y Willy de pie junto a las huellas que el ciervo había dejado sobre un trozo de tierra blanda logró dejarnos atrás a todos dijo tío Ike no comprendo cómo pudo pasar alcancé a echarle una ojeada rápida grande como un elefante con una cornamenta en la que se podría acunar a un ternero berreante se fue loma abajo será mejor que sigáis también vosotros los de los campamentos de Ogbayu puede que no lo dejen escapar así que volvía a aferrarme al cinturón y el señor Ernest volvió a espolear a Dan la loma se extendía directamente hacia el norte no había en ella trepadora ni matorrales de forma que podíamos avanzar deprisa y contra el viento que se había alzado ya lo mismo que el sol así que oíamos de nuevo a los perros siempre que se levantaba el viento ahora podíamos ganar tiempo pero seguíamos reteniendo a Dan para que avanzara a calope medio pues el asunto iba a ser rápido en caso de que terminara cuando el ciervo llegara a los puestos del campamento de Ogbayu a ocho millas del nuestro o iba a llevar mucho tiempo en caso de que lograra pasar también a través de ellos y efectivamente al cabo de un rato oímos a los perros llevamos a Dan al paso ahora para que pudiera bufar un poco y los oímos el sonido llegaba débil con el viento no corrían ya sino que rastreaban pues el gran hijo de perra probablemente hacía un rato que había decidido poner fin a todas aquellas tonterías y había recuperado fuerzas y había acelerado y había logrado dejar una milla atrás a los perros hasta darse de bruces con los otros cazadores del campamento de abajo podía casi ver cómo se detenía tras un arbusto escrutando hacia afuera y diciendo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿es que está el maldito país entero lleno de gente esta mañana? Y luego mirando hacia atrás sobre su hombro en dirección a donde el viejo Egle y los demás perros venían aullando en su persecución mientras decidía de cuánto tiempo disponía para decidir el paso siguiente solo que se libró por muy poco oímos los tiros parecía una guerra el viejo Egle debió de llegar otra vez a un palmo de su cola y a él no le quedó más remedio que abrirse pasó por donde pudo y luego parecía que eran tres o cuatro cazadores agrupados los que le atacaban antes de que él tuviera tiempo siquiera para desviarse y yo grité no 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 porque el ciervo era nuestro las judías y la avena que comían eran nuestras y era nuestro el cañaveral donde se escondía lo vigilábamos todos los años y era como si lo hubiéramos criado y ahora al final iba a ser muerto en nuestra propia cacería entre nuestros propios perros por unos extraños que seguramente tratarían luego de alejar a los perros y se lo llevarían a rastras antes de que nosotros pudiéramos siquiera conseguir un trozo de su carne cállate y escucha dijo el señor ernest así lo hice y oímos a los perros no sólo a los otros sino también a engle no olfateaban ningún rastro y no ladraban a ninguna carne abatida sino que corrían enconadamente y a la vista de la pieza y hasta mucho después de que el tiroteo hubiera terminado tuve el tiempo justo para aferrarme de nuevo al cinturón sí señor veían ya la pieza a la que perseguían como diría willy legget si engle tomara un trago de whisky podría atrapar aquel ciervo seguirían la carrera habían desaparecido ya cuando salimos del bosquecillo y encontramos aquellos tipos que habían organizado el tiroteo eran cinco o seis agachándose y arrastrándose de un lado para otro registrando el terreno y los arbustos como si estuvieran convencidos de que si buscaban conahín con suficiente en los tallos y las hojas habrían de florecer manchas de sangre como moras o vallas de espino ha habido suerte muchachos dijo el señor Ernest creo que le alcancé dijo uno de ellos estoy seguro estamos buscando manchas de sangre bien cuando den con él toquen el cuerno y yo volveré para llevárselo a ustedes al campamento dijo el señor Ernest seguimos adelante ahora a galope tendido pues la carrera volvía a estar casi fuera del alcance de oído ellos avanzaban rápido también como si no sólo el ciervo sino también los perros hubieran cobrado nuevas fuerzas con todo aquel tiroteo y aquella excitación ahora nos encontrábamos en territorio extraño nunca habíamos llegado tan lejos pues siempre habíamos logrado matar la pieza sin necesidad de avanzar hasta tal punto estábamos en Obayú brazo pantanoso que desembocaba en el río a más de quince millas al sur de nuestro campamento en él había agua además de un revoltijo de árboles caídos y troncos y demás cosas de ese tipo y el señor Ernest volvió a retener a Dan y preguntó por dónde yo ahora apenas los oía allá a lo lejos en dirección ligeramente este como si el viejo hijo de perra hubiera destacado la idea de Whisborough Nueva Reance que al parecer tenía en un principio y se hubiera decidido echar una ojeda en Alabama así que señalé una dirección y subimos por la orilla en busca de un lugar para cruzar y tal vez lo habríamos encontrado pero calculo que el señor Ernest determinó que no había tiempo que perder llegamos a un lugar en donde el brazo pantanoso se estrechaba a doce o quince pies y el señor Ernest dijo cuidado voy a picarle y lo hizo no había tenido siquiera tiempo para asir con fuerza el cinturón cuando ya estábamos en el aire y entonces vi la vid un sarmiento retorcido casi tan grueso como mi muñeca que caía serpenteante y se atravesaba en la mitad misma del brazo pantanoso y pensé que él la había visto también y que tenía intención de agarrarla y lanzarla hacia arriba por encima de nuestras cabezas y pasar por debajo de ella y sé que Dan sí la vio pues agachó la cabeza para no chocar contra ella pero el señor Ernest no llegó nunca a verla y el sarmiento arañó el cuello de Dan y le enganchó en la perilla de la silla y luego volando por el aire y el sarmiento se tensaba más y más de modo que algo por alguna parte tenía finalmente que ceder cedió la cincha de la silla se rompió y Dan siguió su trayectoria hasta que logró harpar la orilla opuesta completamente desnudo a excepción de la brida y yo y el señor Ernest y la silla y el señor Ernest sentado aún en la silla en la que iba encajando la escopeta y yo aferrado al cinturón del señor Ernest nos vimos suspendidos en el aire sobre el brazo pantanoso apresados en el sarmiento tenso del aviz como en el vértice de las gomas tensadas de un enorme tirachinas hasta que el sarmiento retrocedió fulminantemente y nos disparó hacia atrás y cursamos el brazo limpiamente yo aún aferrado al cinturón del señor Ernest y en la parte de abajo de forma que al tomar tierra habría recibido encima de mí al señor Ernest y a la silla si no hubiera escalado velozmente la silla y el costado del señor Ernest con lo que logré que fuera la silla la primera en tocar tierra y luego el señor Ernest y yo en último lugar encima de ellos me incorporé de un salto y el señor Ernest seguía suspendido en el suelo y sólo podía vérsele la orla blanca de los ojos señor Ernest grité y bajé hasta la orilla llené mi gorra de agua y subí y se la arrojé contra la cara y él abrió los ojos y se quedó allí sobre la silla maldiciéndome maldita sea dijo ¿por qué no seguiste a mi espalda donde empezaste? usted era más grande dije me hubiera aplastado ¿y qué te crees que me has hecho a mí? dijo el señor Ernest la próxima vez si no puedes quedarte donde empezaste salta pero no vuelvas a subirte encima de mí nunca más ¿me oyes? sí señor dije así que entonces se levantó maldiciendo aún y agarrándose la espalda y bajó hasta el agua y cogió un poco en las manos y se la echó en la cara y el cuello y volvió a coger otro poco y se la bebió y bebí yo también y volví a subir y recogí la silla y la escopeta y cruzamos el brazo en unos troncos si al menos pudiéramos coger Adán no es que se hubiera muerto a recorrer las quince millas hasta el campamento pues de hacer algo se habría ido solo a tratar de ayudar a Ecle a la caza del ciervo pero estaba a unas cincuenta yardas de distancia comiendo enredaderas así que fui y lo traje y utilizamos los tirantes del señor Ernest y mi cinturón y la correa de cuero de cuernos del señor Ernest para atarle a Adán a la silla no parecía gran cosa pero tal vez resistiera siempre que no me dejes hacerle saltar contra otra vez sin gritarme con antelación dijo el señor Ernest sí señor dije yo chillaré antes la próxima vez siempre que usted grite también un poco más rápido cuando vaya a picar espuelas la próxima vez pero la nueva cincha estaba bien solo que al montar tendríamos que hacerlo con cuidado y ahora por dónde dije porque ya no oíamos nada después de haber perdido tanto tiempo y sin duda alguna se trataba de un territorio nuevo había sido talado y la maleza había crecido hasta tal punto que no habríamos podido ver por encima de ella ni aún de pie sobre el lomo de Adán pero el señor Ernest ni siquiera respondió se limitó a conducir a Adán por el lugar de la orilla donde la vegetación era un poco más despejada tan pronto como Adán y nosotros nos habituáramos a aquella cincha casera y tuviéramos algo de confianza en ella podríamos avanzar más rápido de nuevo resultó que eran dirección este y así lo creí entonces pues no presté particular atención al este al ver que el sol no sé dónde había ido mañana pero se había ido la mañana y la escarcha estaban ya altas y entonces lo oímos no no es cierto lo que oímos fueron disparos y fue entonces cuando caímos en la cuenta de lo lejos que habíamos llegado ya que el único campamento de que habíamos oído hablar en aquella dirección era el de Holy No y tal campamento se encontraba exactamente a veintiocho millas de Van Dorn donde acampábamos yo y el señor Ernest sólo los disparos nada más ni siquiera los perros si el viejo Egre seguía tras él y él el ciervo seguía con vida el viejo Egre estaría demasiado gotado para decir ahí va no lo pique grité pero el señor Ernest se acordó también de la cincha casera y se aflojó sólo el filete y Dan oyó también los disparos mientras se abría paso con la espesura saltando por encima de las trepadoras y los troncos cuando podía y pasando por debajo cuando no podía y efectivamente fue como la vez anterior dos o tres hombres agachándose y arrastrándose por los matorrales en busca de una sangre que ya Egre les había advertido que no había pero esta vez no nos detuvimos sólo pasamos al trote entonces el señor Ernest hizo girar a Dan y lo enfiló directamente hacia el norte espere grite por allí no pero lo único que hizo el señor Ernest fue volver la cara por encima del hombro parecía cansado y tenía una mancha de barro en donde había recibido el golpe del sarmiento que le arrancó del caballo no sabes hacia dónde se dirige dijo ya ha cumplido su papel ha dado a todo el mundo la oportunidad de disparar leal y abiertamente contra él y ahora se vuelve a casa a aquel cañaveral de nuestro brazo pantanoso y ha de hacerlo exactamente cuando oscurezca y eso era lo que estaba haciendo seguimos adelante yo no tenía sentido apresurarse no se oía sonido alguno en ninguna parte era esa hora temprana de las tardes de noviembre en que nada se mueve o grita ni siquiera los pájaros los pájaros carpinteros y los verderones y los arrendajos y me pareció como si pudiera vernos a nosotros tres yo y el señor Ernest y Dan y a Egle y a los otros perros y al gran viejo ciervo avanzando por los bosques tranquilos en la misma dirección encaminados hacia el mismo sitio sin correr solo caminando habíamos corrido la hermosa carrera lo mejor que sabemos y ahora los tres como siguiendo un acuerdo volvíamos a casa no todos juntos en el mismo grupo ya que no queríamos molestarnos o tentarnos unos a otros pues lo que los tres habíamos estado haciendo aquella mañana no era una representación teatral organizada por mera diversión sino que era en serio y todos los tres seguíamos siendo lo que antes éramos el viejo ciervo que necesitaba correr no porque estuviera miedo sino porque correr lo que mejor sabía hacer y de lo que se sentía más orgulloso Egle y los demás perros que trataban de darle caza no porque le odiaran o le temieran sino porque era lo que mejor sabían hacer y de lo que se sentía más orgullosos y el señor Ernest y Dan y yo que le perseguíamos no porque deseáramos su carne que de todos modos sería demasiado dura o su cabeza para colgarla en la pared sino porque así podríamos volver a casa y trabajar duro durante once meses en la cosecha de forma que nos ganaramos el derecho a volver de casa el próximo noviembre los tres volviendo a casa separados y apacibles hasta el año siguiente la ocasión siguiente entonces lo vimos por primera vez habíamos salido ya del terreno talado hubiéramos podido ir a medio galope pero todos nosotros los tres habíamos renunciado a ello hace tiempo así que íbamos al paso y nos encontramos con los perros los cachorros y uno de los adultos tendidos en una pequeña hondonada húmeda exhaustos jadeantes y cuando pasamos alzaron la mirada hacia nosotros luego llegamos a un largo claro abierto y vimos a los otros tres perros adultos y a unas cien yardas más adelante vimos a Ecle iban todos caminando sin emitir ningún sonido y entonces de repente al fondo del claro vimos al ciervo levantándose de donde había estado descansando hasta ser alcanzado por los perros levantándose sin prisa grande grande como una mula alto como una mula y volviéndose y vimos durante uno o dos segundos antes de que se lo tragara la espesura la parte inferior blanca de su coda pudo haber sido una señal un adiós una despedida seguíamos al paso y dejamos atrás en el centro del claro los tres perros que ahora estaban también echados cien yardas más adelante seguía Ecle pero no estaba echado pues se mantenía en pie aunque con las patas esparrancadas y la cabeza baja acaso esperaba solo a que nos alejáramos de sus vergüenzas sus ojos cuando pasamos decían claramente como si hablara lo siento muchachos pero eso es todo el señor Ernest hizo detenerse a Dan desmonta y mírale las patas dijo no tiene nada en las patas dije yo lo que se le ha acabado es el aliento salta al suelo y mírale las patas dijo el señor Ernest así lo hice y mientras estaba inclinándose sobre Ecle oí la escopeta de repetición snick clack snick clack sclack tres veces solo que entonces no pensé en nada quizá únicamente probaba los cartuchos para asegurarse de que la escopeta iba a funcionar cuando volviéramos a verlo o quizá para asegurarse de que se trataba de postas luego volví a montar y seguimos adelante siempre al paso ligeramente hacia el oeste o hacia el norte ahora pues cuando lo contemplábamos durante uno o dos segundos antes de que se lo estragara la espesura su cola blanca estaba en línea recta con aquella hendidura del brazo pantanoso y además era ya avanzada la tarde el viento había caído y el aire era constante y el sol tocaba únicamente las copas de los árboles y él ahora estaba tomando también el camino más fácil y avanzaba tan en línea recta como le era posible cuando veíamos sus huellas en los terrenos blandos era que había salido a la carrera durante un rato después de descansar pero pronto volvía a caminar como si supiera dónde se encontraba Egle y los otros perros y entonces lo volvimos a ver fue la última vez era un paraje frondoso en donde el sol entraba por un hueco como si fuera un reflector solo hizo ruido una vez luego allí estaba ante nuestros ojos en pie y de costado a menos de veinte yardas grande como una estatua y rojo como oro al sol y el sol cendellaba en las puntas de sus cuernos eran doce y daba la impresión de que tuviera doce veras encendidas y ramificadas en torno a la cabeza allí en pie mirándonos mientras el señor Ernest alzaba la escopeta y apuntaba al cuello y la escopeta hizo clic snick clac clic snick clac tres veces y el señor Ernest seguía apuntando con la escopeta mientras el ciervo se volvía y daba un largo salto con la parte inferior de la cola como una llamarada de fuego y la espesura y las sombras lo hacían desaparecer el señor Ernest volvió a dejar lenta y suavemente la escopeta frente a él atravesada en la silla y dijo quieta y apaciblemente con voz tranquila como si tan solo respirase maldición maldición luego me dio un codazo y desmontamos despacio y con cuidado a causa de la cincha que habíamos improvisado antes y se llevó la mano al chaleco y sacó uno de los cigarros estaba reventado imagino que caí sobre él cuando llegué al suelo lo tiró y sacó otro que también estaba reventado de forma que mordió un trozo para mascar y tiró el resto el sol se había retirado incluso de las copas de los árboles y nada quedaba de él salvo un gran fulgor deslumbrante y rojo en el oeste no se preocupe dije no voy a decirles que se olvidó cargar la escopeta y ya que estamos en ello no tiene por qué saber siquiera que lo vimos muy agradecido dijo el señor Erneste tampoco tampoco iba a ver luna llena aquella noche así que soltó la brújula del lazo de cuero que colgaba del hojal y me tendió la escopeta y puso la brújula sobre un tocón y retrocedió unos pasos para mirar más o menos la dirección que llevamos dijo y me cogió la escopeta y la abrió y puso un cartucho en la recámara y recogió la brújula y yo cogí las riendas de Dan y partimos él iba adelante con la brújula en la mano y al cabo de un rato era noche cerrada el señor Ernest encendía una cerilla de cuando en cuando para mirar la brújula hasta que brillaron las estrellas y pudimos elegir una como guía y yo dije ¿a qué distancia cree que estamos? y él dijo a poco más de una caja de cerillas así que utilizamos una estrella siempre que podíamos pero no nos era posible verla continuamente a causa de lo tupido de los bosques y a veces nos desviamos un poco y el señor Ernest tenía que encender otra cerilla ahora era tarde y el tiempo era bueno y el señor Ernest se detuvo y dijo sube al caballo no estoy cansado dije sube al caballo dijo no debemos acostumbrarlo mal porque el señor Ernest había sido una buena persona desde que le conocía antes ya de aquel día de hacía dos años cuando mamá se había fugado con el tipo del parador de Pittsburgh y al día siguiente papá tampoco vino a casa y al tercer día el señor Ernest llegó a lomos de Dan hasta la puerta de la cabaña del río donde nos permitía vivir para que papá trabajase su tierra y se ocupase de sus edades y dijo baja la escopeta y ven aquí y monta detrás de mí así que subí a la silla aunque no podía alcanzar los estribos y el señor Ernest tomó la rienda así yo debí de dormirme porque la siguiente cosa que tuve conciencia fue que un ojal de mi chaqueta de leñador estaba atado a la pelilla de la silla con el cordón de cuero que había soltado de la brújula y el tiempo era bueno y era tarde y no estábamos lejos pues Dan estaba ya oliendo el agua el río o quizá lo que olía fue el cercado donde recibía su forraje ya que desembocamos en el camino de incendios a menos de un cuarto de milla al sur del establo y pronto pude ver el río con la niebla blanca sobre él blanda y quieta como algodón luego el campamento el hogar y allá en la oscuridad no lejos lo bastante cerca como para oír cómo desmontábamos descarrillando maíz probablemente sin duda lo bastante cerca como para oír al señor Ernest que tocaba el cuerno hacia el campamento para que Simón viniera a buscarnos en la barca aquel viejo ciervo en su caña peral del brazo pantanoso en el hogar él también descansando él también después de la dura carrera despertando de cuando de cuando en cuando soñando con perros que le perseguían o quizá lo que le despertaba era aquel alboroto que estábamos armando el señor Ernest siguió tocando el cuerno allá en la orilla hasta que el farol de Simón avanzó balanceándose en medio de la niebla luego bajamos hasta el atracadero y el señor Ernest volvió a tocar ahora espaciadamente para guiar a Simón y al fin volvimos a ver el farol entre la niebla y luego Simón en la barca sólo que al parecer cada vez que me sentaba y me quedaba quieto volvía yo a dormirme pues el señor Ernest estaba sacudiéndome de nuevo para que subiéramos por la orilla hacia el oscuro campamento y al fin sentí una cama bajo mis rodillas y caí redondo en ella luego era la mañana al día siguiente todo había terminado ya hasta el noviembre siguiente hasta el año siguiente podíamos volver a casa tío Ike y Willy Walter y Rust y los demás habían regresado al campamento el día anterior tan pronto como Ekle se llevó al ciervo fuera del alcance del oído y comprendieron que el animal había escapado una vez en él hicieron el equipaje y se prepararon para partir al día siguiente aquella mañana y volver Yocapazboa donde vivían donde esperarían a que fuera otra vez noviembre y pudieran volver otra vez al campamento así que nada más desayunar Simón los llevó río arriba en la gran barca hacia el lugar en donde había dejado los coches y las camionetas y ahora no quedaba nadie en el campamento más que yo y el señor Ernest sentados al sol en el banco contra la pared de la cocina el señor Ernest fumaba un cigarro uno entero esta vez ya que en esta ocasión Dan no había tenido oportunidad de lanzarlo contra la vid y destrellarlo contra el suelo ni siquiera se había lavado del barro de la cara entonces pero tampoco aquello tenía nada de extraño su cara solía tener siempre alguna mancha de barro o de grasa del tractor o una barba incipiente porque el señor Ernest no era sólo un plantador era un granjero y trabajaba tan duro como cualquiera de sus peones socolonos esa era la razón por la que supe desde el primer momento que nos íbamos a llevar bien que no habría de tener problemas con él ni él habría de tener problemas conmigo desde el mismo día en que me desperté y mamá se había fugado con aquel tipo a un parador de Wiesburg sin preparar siquiera el desayuno y de que a la mañana siguiente papá se hubiera ido también era casi al anochecer del día siguiente cuando oí acercarse un caballo y recogí la escopeta a la que había puesto ya un cartucho en la recámara la noche anterior al ver que papá no volvía a casa y me quedé en la puerta mientras el señor Ernest llegaba en su caballo y decía vamos tu papá tampoco va a volver quiere decir que me ha dado a usted dije que importa eso dijo vamos he traído un candado para la puerta mandaremos la camioneta mañana a recoger lo que quieras así que me fui con él a su casa y todo resultó bien muy bien su mujer había muerto hace unos tres años no había ninguna mujer que nos importunase o que a medianoche se fugase con un maldito tipo de un parador de Whistbur sin esperar siquiera hacer el desayuno también nosotros nos iríamos aquella tarde pero todavía no siempre solíamos quedarnos un día más que los otros pues tío Ike siempre dejaba la comida que sobraba así como lo que aún quedaba de whisky casero de maíz que él consumía y de aquel whisky de la ciudad de Routesmonds llamaba escocés y que olía como si acabara de salir de un viejo cubo de pintura de tejados nos quedábamos sentados al sol un día más antes de volver a casa de prepararnos para sembrar el algodón y la avena y el heno y las judías del año que entraba y allá al otro lado del río tras el muro de árboles donde comenzaba el gran bosque aquel viejo ciervo que pasaría también aquel día al sol descansando como nosotros sin que nadie lo molestara hasta el noviembre siguiente así que entre nosotros había al menos alguien que se alegraba de que tuviera que pasar once meses y dos semanas antes de verse obligado de nuevo a correr tan lejos y tan rápido de modo que él se alegraba exactamente de lo mismo que nos causaba a nosotros tristeza y entonces yo de repente pensé que acaso plantar y trabajar y luego cosechar avena y algodón y heno y judías no era sólo algo que el señor Ernest y yo hacíamos durante trescientos cincuenta y un días al año para llenar el tiempo hasta volver de nuevo a cazar sino que era algo que debíamos hacer y que debíamos hacer bien y rectamente durante aquellos trescientos cincuenta y un días al año para tener derecho a volver a los grandes bosques a cazar a los catorce días de restantes y que los catorce días que el viejo ciervo corría entre los perros no era sino algo que hacía llenar el tiempo hasta los trescientos cincuenta y un siguientes en que no tendría que hacerlo sino que el correr y arriesgarse ante escopetas y perros era algo que debía hacer durante catorce días para tener derecho luego a no ser importunado por espacio de los trescientos cincuenta y uno restantes y así la caza y la labranza no eran en absoluto dos cosas diferentes una era el reverso de la otra sí dije lo único que tenemos que hacer ahora es sembrar para el año que viene y noviembre no tardará en llegar tú no vas a sembrar la cosecha del año que viene dijo el señor Ernest tú vas a ir a la escuela al principio no creí siquiera que le hubiera oído bien ¿qué? dije ¿yo? ¿ir a la escuela? sí dijo el señor Ernest tienes que ser algo en la vida ya lo hago dije lo estoy haciendo ya voy a llegar a ser un cazador y un granjero como usted no dijo el señor Ernest eso ya no es suficiente hubo un tiempo en que lo único que tenía que hacer un hombre era trabajar la tierra once meses y medio y cazar el otro medio pero ahora no es así ahora dedicarse al oficio de la labranza y al oficio de la caza no es suficiente uno debe dedicarse al oficio de la humanidad la humanidad dije yo sí dijo el señor Ernest así que vas a ir a la escuela porque debes saber por qué uno puede dedicarse al oficio del campo y de la caza y puede aprender cuál es la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal y obrar bien y eso es un tiempo bastaba obrar bien pero ahora ya no basta uno debe saber por qué está bien y por qué está mal y ser capaz de decírselo a la gente que nunca tuvo oportunidad de aprenderlo enseñar a la gente a obrar bien y no sólo porque sepan lo que está bien sino porque hayan aprendido ya por qué está bien porque alguien les ha mostrado les ha dicho les ha enseñado el por qué así que vas a ir a la escuela lo que pasa es que ha estado usted escuchando a esos condenados de Willegett y de Walter Edwell dije yo no dijo el señor Ernest sí dije yo no es extraño que no lograra cazar a ese ciervo ayer con todas esas ideas de los mismos tipos que lo dejaron escapar después de que usted y yo hiciéramos correr a Dan y a los perros casi hasta reventar porque usted ni siquiera llegó a fallar usted nunca se olvidó de cargar la escopeta usted la descargó a propósito yo le oí hacerlo está bien está bien dijo el señor Ernest qué es lo que preferirías tener su cabeza y su piel ensangrentada ahí sobre el suelo de la cocina y la mitad de su carne en la camioneta camino del condado de Yocletagua o tenerlo a él entero con cabeza y pie y carne allá en el cañaveral esperando a que en noviembre que viene volvamos a perseguirlo y cazarlo dije la próxima vez no vamos a andar perdiendo el tiempo con ningún Willy Lecken ni Walter Ewell quizá dijo el señor Ernest sí dije yo quizá dijo el señor Ernest es la mejor palabra que hay en nuestra lengua la mejor de todas es lo que mantiene el progreso del hombre el quizá los mejores días de su historia no fueron aquellos en los que decía sí de antemano fueron aquellos en los que lo único que sabía decir era quizá no puede decir sí hasta después pues no solo no sabe hasta entonces sino que no quiere saberlo hasta entonces vete a la cocina y prepárame un ponche luego nos ocuparemos de la cena de acuerdo dije y me levanté quiere de maíz del tío o de ese whisky de ciudad de Ruth Edmonds es que no puede decir señor Ruth o señor Edmonds dijo el señor Ernest sí señor dije yo bien cuál de ellos quiere el de maíz del tío o ese mejunge de Ruth Edmonds fin